este domingo aquí en Huitzuco, en los Figueroa. Y para mí representa una formidable oportunidad de estar cerca de ustedes, de ratificarles mi enorme interés de que estén ustedes bien y de que sepan que el gobernador del Estado, Doctor Astudillo, está pendiente de esta región. Hoy no hay conflictos, hoy no hay desencuentros, las competencias políticas vendrán seguramente en dos años, cuando vuelvan a presentarse elecciones, porque en Guerrero las vivimos intensamente. En este momento lo que hay es el interés de sumar, de respetar, de convocar y de trabajar en favor todos juntos de nuestra tierra. Nuestra tierra es Guerrero, que merece y espera mucho de los actuales gobernantes para que se coordinen y para que tengan una ruta, por supuesto, positiva. Hoy es tiempo de entendimiento, hoy es tiempo de suma y el gobernador del Estado está aquí en Huitzuco, en la región norte, para convocar al trabajo y, por supuesto, entre todos, logremos prosperidad. Muchas gracias. Roberto Figueroa Almazzo, ex presidente municipal, bienvenido, Roberto Figueroa. Gracias. 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 Gracias.